¿Buscas escaparte de la rutina diaria? ¿Quieres conocer el secreto mejor guardado de Australia? Ven con nosotros a un viaje virtual por Perth. Y es un secreto porque no tanta gente tiene el placer de poder descubrir Perth. Y realmente nosotros hemos podido comprobar varias veces que es una ciudad encantadora y realmente tiene mucho por ver. Seguro que así a priori no se te ocurre todo lo que tiene esta fantástica ciudad. Pero por ese motivo hoy te traemos las mejores actividades y planes que puedes hacer en una de las ciudades con mayor calidad de vida. Y es que Perth es una de las ciudades más importantes de Australia y que muchas veces se escapa de los itinerarios turísticos ya que está bastante alejada del resto. ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal Viajando Boy. Como podéis apreciar no estamos en el mismo momento del vídeo. ¿Qué pasó? Hubo problemas técnicos y el sonido no se escucha. Así que hemos tenido que volver a grabar la introducción y la conclusión de este vídeo. Y es por eso que estamos en nuestro nuevo destino ya en Uluru. Desde ya regálanos un like y suscríbete si todavía no lo estás. Y ahora sí que sí, no nos vamos a enrollar más y empezamos. Esta ciudad bañada por el Océano Índico es bendecida con más de la mitad de los días del año de sol. Además, con casi 2 millones de habitantes, Perth es un destino ideal para disfrutar de una vida tranquila. Además de realizar actividades recreativas y culturales. Esta ciudad se encuentra en el estado australiano más grande, Australia Occidental. Más específicamente se ubica en la costa suroeste, alejada del resto de ciudades del país. Toma nota de estos lugares que conocer en Perth en dos días. Visita Kings Park and Botanic Garden para estar rodeado de una de las mejores vistas. Son realmente preciosas y además está rodeado de naturaleza en plena ciudad. Aquí puedes sacar fotones y es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Está situado en lo alto del monte Alaysa, lo que lo convierte en un lugar privilegiado para poder disfrutar de una de las mejores vistas de Perth y el río Swan. Este parque se encuentra a tan solo un kilómetro y medio del centro del CBD, que es el distrito financiero y es posible llegar hasta aquí o bien andando, subir en un bus gratuito o también con tu propio coche. Y algo que nos encanta de Perth es la cantidad de espacios verdes dentro de esta ciudad. Hay muchísimos parques, pero estos son nuestros favoritos. Y hemos llegado a otro de los sitios que tenéis que visitar cuando estéis por aquí por Perth. Está justamente en el centro, en el CBD. Está súper cerquita de Elizabeth Quay, así que nada, subes una calle y ya tienes este sitio súper escondido. Se llama London Court y aquí vas a poder encontrar pues tiendas de souvenirs. Yo qué sé, hay muchas tiendas así random, pero sobre todo para comprar algún souvenir está muy bien. Y es un sitio súper pequeñito, pero especial. Realmente te evoca a un pueblito de Inglaterra. Así que para ir a la calle de las tiendas, aquí en el centro de Perth, puedes pasar por aquí y luego pues ya ir a hacer tus compritas. Y estas son las dos zonas comerciales más importantes que están en el centro de Perth. No te las puedes perder y aquí vas a encontrar todo tipo de tienda que necesites. Si hay algo que nos gusta son las ciudades y las de aquí de Australia nos fascinan. Sobre todo en todas ellas, en el centro vas a poder encontrar una parte de arte urbano. Y Perth en ese sentido os va a impresionar. Las dos calles donde más grafitis hay aquí en Perth son Wolf Lane y Grand Lane. Y no te lo puedes perder, así que os las enseñamos. Si algo tiene Perth son playas maravillosas y no te puedes perder pasar el día o aunque sea una tarde en una de las playas más famosas. Aquí te dejamos algunas de ellas. Y si puedes, ve un atardecer desde aquí porque son súper bonitos. Hay algunos edificios interesantes que están desperdigados por el centro de la ciudad, pero uno de los cuales no puedes perderte es la Catedral de Saint Mary's. Y además, si como a nosotros te gustan los mercaditos, en Perth estarás encantado ya que hay muchos. Y uno de los mejores es el Perth City Farmers Market. Aquí vas a poder encontrar tus frutas, verduras, quesos y también pues puestecitos para tomar un café. Si quieres conocer la ciudad desde una perspectiva diferente, toma un crucero por el río Swan. Este es uno de nuestros lugares favoritos. Pasea por Elizabeth Quay y disfruta del ambientazo entre los restaurantes y las buenas vistas. Elizabeth Quay es un paseo marítimo moderno que conecta la ciudad con el río Swan. Y no te olvides de cruzar el puente para sacar una de las mejores panorámicas de la ciudad. Si te gustan los super mega edificios, este sitio es para ti. En definitiva, siempre vas a encontrar algo que hacer en Elizabeth Quay. Desde aquí verás uno de los edificios más característicos y emblemáticos de Perth. Este cuenta con 18 campanas y tiene una arquitectura muy curiosa. Visita la pequeña pero encantadora ciudad de Freemantle. Y aquí puedes hacer un tour por su famosa cárcel, probar comida en el mercado local o disfrutar simplemente de un paseo por la playa. Sin duda, uno de los barrios más interesantes es Northbridge. Tiene como un ambiente alternativo y está rodeado de restaurantes locales y es el centro de la noche de Perth. Chicos, esta es la zona de Northbridge por la noche. Hay un ambientazo que flipáis. Hay un montón de bares, de discotecas, de pubs. Oye, es sábado y se nota. Y el cuerpo lo sabe. Tienes que venir tanto de día como de noche. Es el barrio más cultural de la ciudad y donde se encuentran los museos más importantes. Estamos ahora en la State Library que es enorme, tiene un montón de plantas y tiene un montón de espacio. Así que si estás por aquí, pues échale un vistazo y si te aprendes a estudiar, pues aquí también puedes. Y tienes unas vistas de la City. Y aquí en la misma State Library tenéis también exposiciones. La de este mes, no sé cuánto durará, es sobre la cerveza. Hay mucho que ver en esta zona. Por eso no puedes perderte la zona de Perth Cultural Center. Aquí tienes los museos, bibliotecas, teatros y en definitiva diversos eventos de la ciudad. Vamos, que es un lugar donde no te vas a aburrir y algunos museos son hasta gratis. No puedes perderte una excursión de un día a Rodney's Island, la isla de los cuokas, o más bien conocidos como los animales más felices del mundo. No te puedes perder este vídeo que hemos hecho sobre esta isla. Perth también tiene unos cuantos estadios, no solo para ver partidos de fútbol o cricket, sino también para poder ver eventos que tienen lugar a lo largo de todo el año. En medio del río Swan está Harrison Island y aquí vas a poder ver canguros en plena ciudad. Recuerda que podrás verlos más fácilmente cuando empiece a anochecer. Por supuesto, si te apetece aprender más sobre esta ciudad, siempre puedes apuntarte a un free tour. Así que por todo lo que te hemos contado hoy, no te olvides de incluir Perth como uno de tus próximos destinos. Realmente es una ciudad que a nosotros nos encanta y que disfrutamos un montón cada vez que tenemos la oportunidad de poder ir. Es una ciudad vibrante, llena de actividades por hacer y siempre hay algo para todos aquí. Así que, ¿a qué estás esperando? Muchas gracias por acompañarnos por este recorrido por Perth. Y acuérdate de suscribirte para más contenido emocionante sobre viajes. Acuérdate de dejar un buen like y un comentario sobre qué te parece Perth. Y si te gustaría, venir a visitarla o conocerla. Nos vemos como cada semana el próximo domingo con un nuevo vídeo, pero antes os dejamos este donde hablamos sobre las ventajas y desventajas de vivir aquí en Perth. Y eso es todo amigos, ¡chao! ¡Chao!